Estamos en Luceros, por donde he venido, que es donde está esta fuente muy bonita. Y es la estación del tram. Debajo acá está la estación del tram, por la cual se puede venir a Alicante. Si no vienes en coche en particular, puedes venir con el tram desde zonas aledañas. Y de la misma manera regresar. Y caminando por estas calles del casco antiguo de Alicante, pues podemos ver la catedral. Típica catedral de cúpula azul, como son las catedrales de esta zona. Allá la vemos, arriba. Vemos una de las torres, también. Y al seguir bajando, ya nos encontramos con todo lo que sería la vida del lugar. Es un lugar muy turístico. Y estamos justamente a mediodía. Pero recordemos que acá en España la hora de la comida es entre 2 y 3, más o menos. Son todavía las 12 y media del mediodía, así que no están todavía almorzando, comiendo. Podemos ver aquí la torre del reloj. Y me encantan estos balcones. Que son de la época original de la catedral, de los edificios que están alrededor de la catedral. Que como he dicho, es siglo XVII, más o menos. Y bueno, aquí vamos saliendo también a la parte donde hay ya más cafés, más tiendas. Que parece la plaza. Sí, es como la plaza mayor de esta zona del casco histórico de Alicante. Miren lo bonito de esto. Aquí están organizando algo. Están organizando algún espectáculo. Vamos a averiguar de qué van. Pero ahora mismo están montando la tarima, organizando. Si ven detrás el edificio, lo que se puede ver es una cosa muy, muy bonita. Me atrevería yo a decir que tiene un poco de estilo barroco esto. Y bueno, ahora me van a regañar creo yo porque entré justamente donde ellos están trabajando. Pero bueno, voy a averiguar de qué va. ¿Qué están haciendo acá? Vamos a preguntar a la gente que está. Según pude averiguar, es una actuación que van a hacer en conmemoración a la Virgen de Alicante. Esto que están poniendo acá, no sé si será, si habrá un concierto, lo van a hacer en la noche. En la noche pues ya no estaremos por aquí. Pero es esto lo que están organizando. Y saliendo ya del barrio de Santa Cruz. Llegamos a la explanada de Alicante. Que es muy famoso por sus pisos de azulejos en forma de olas. Es un lugar en el que todo el que haya venido a esta ciudad tiene un foto. Igualmente, como vemos, hay cafés y restaurantes alrededor. Y en un punto de la explanada, del boulevard, que es como un boulevard que está justo allá. Justo está detrás del, o al lado, o enfrente de la marina. Ahí está, la marina, el puerto. Ahí ya se puede ver. Aquí llegamos a lo que sería el mercadillo. Que en vacaciones o en épocas de... Verano, Navidad, épocas festivas. Ahí está constantemente acá. Porque cuando es temporada baja, pues solamente lo ponen algunos días de la semana. Si no me equivoco, ahora está puesto todos los días porque... Está abierto todos los días. Porque es temporada alta. Y aquí, pues, venden, como digo, cualquier cantidad de cosas. Sí, hasta allá tenemos aquí un claro, donde podemos ver mejor el puerto. Hay bastante gente porque, claro, es pleno verano. Y en este lugar, en las noches se hacen conciertos, toques. Entonces, esto es también típico de estos paseos, ¿no? En pueblos más pequeños hay, pues, auditorios o conchas más pequeñas. Pero es lo normal que haya en medio de los paseos un lugar así para que hayan toques en la noche. Que es cuando la gente sale a caminar, a pasear y a quedarse más tiempo fuera. Porque a pesar de que la gente sale mucho tiempo en verano, pues, si no se está en la playa o en algún lugar fresco, luego tienes que regresar muy rápido a la casa. Especialmente este verano que está haciendo mucho calor. Una de las cosas que me gusta mucho de esta ciudad son sus edificios. Miren la diferencia de sus construcciones. Está uno al lado del otro y son totalmente diferentes y bonitos porque cada uno tiene su estilo particular. Este, con sus dibujos, sus azulejos. Luego está el otro con más ornamentación. Al frente, de relieve, menos pictórica, más relieve. Y así, aquí vemos algún otro. Muy diferente. A ver si lo podemos ver entre los árboles. Y así, a medida que vamos caminando, van apareciendo más y más y más de este tipo de construcciones. Que para ser en una ciudad son realmente muy bonitos. Y entre los edificios lindos que podemos encontrar, vemos la oficina de correos, que se mantiene en el antiguo edificio de correos. Ahí lo vemos, correos, telégrafos. Y aunque es el edificio antiguo, sigue en funcionamiento con la oficina de correos en la actualidad. En funcionamiento con la oficina de correos en la actualidad. Y aquí vemos la oficina de correos en la actualidad. Y aquí vemos los ánimos. Aquí vemos la de correos en la actualidad. Un parquecito muy agradable. es una plaza lo que estoy buscando es el nombre de la plaza que no lo encuentro, pero ya creo que lo voy a encontrar y miren que que cosa más bonita Fuente de la Aguadora realizada para conmemorar la llegada del agua corriente desde Saks el 16 de octubre de 1898 la fuente original consistía en la alberca que hoy tenemos en cuyo centro se disponía la rocalla y unas cañas que ocultaban el surtidor capaz de elevar el agua a gran altura en 1918 se le encarga a Vicente Bañuls el embellecimiento de la misma quien realizó la escultura que tenemos hoy en día que simboliza el triunfo del bien sobre el mal representado por la muchacha y el fauna preciosa de verdad preciosa aquí en San Francisco nos encontramos con algo muy bonito que son estos honguitos que pues además de decoración pues servirán para dar sombra aunque es una calle que tiene sombra porque tiene edificio de lado y lado pero ellos son muy simpáticos como pueden ver y esta es otra de las cosas con respecto a lo que es la arquitectura, organización, planeación o planeamiento de la ciudad interesante es una ciudad sumamente turística y bueno tiene estas este tipo de cosas que llaman la atención los balcones son una belleza y luego están en algunas calles bueno en esta calle en particular están los honguitos pero es como que muchas calles tienen detalles que hacen de la ciudad un lugar diferente y llamativo para visitar lo más interesante es que puede encontrar un vegetariano, un vegano aquí en Alicante son este tipo de pastelerías yo conocí a una esta es la segunda que voy a conocer ahora donde todo lo que venden es vegano y bueno y tienen su variedad sin gluten vamos a ver por dentro si podemos grabar si nos dejan grabar y aquí he tenido una pastelería y un té de chocolate o cacao y mento cabe destacar que todo esto es vegano estamos en un café vegano así que pues todo lo que se vende aquí es absolutamente vegano y a ver que tal mi vegano parece genial luego de deleitarme con ese repelvet vegano pues no podemos dejar de pasar por la librería en este punto estoy en la casa del libro de Alicante y por eso vamos a ver que encontramos por aquí nada más y nada menos que Orhan Pamuk uno de mis autores turcos favoritos y bastante más hay que destacar que estas librerías son unas de las mejores librerías comerciales de España pues disfrutemos si les gusta la comida japonesa ya terminando el recorrido aquí hay un punto que se llama Japón Market 24 horas y al parecer venden puras cositas japonesas a ver nos vamos a acercar a ver si son de verdad japoneses ah pues mira para los que tienen afición por las cosas japonesas está está guay hay snacks bebidas dulces hay hasta tallarines y puedes hacerte una foto con el muñequito que yo no lo voy a hacer y voy a salir con él estas son las cosas que se encuentran en esta ciudad con ella que se encuentran y con ella ¡Gracias!